Algunas veces un botón G se sale antes de que haya estado en su lugar 8 semanas. Si esto sucede, es muy importante reemplazarlo lo antes posible. Un doctor debe asegurarse que se vuelva a colocar correctamente. Comuníquese con la clínica de cirugía pediátrica de inmediato para recibir instrucciones. Si es fuera del horario de atención o durante el fin de semana, es posible que necesite que el operador localice al proveedor de guardia. Asegúrese de saber si su hijo tiene un botón G sin globo o con globo. Si se sale un botón G sin globo, un proveedor debe reemplazarlo debido a que el estoma comenzará a cerrarse en dos horas. Es importante comunicarse de inmediato con la clínica de cirugía pediátrica. Si es fuera del horario de atención, diríjase al departamento de emergencias. Puede cubrir el estoma del botón G con una gasa o una toallita hasta que pueda reemplazar el botón G. Si se sale un botón G con globo después de las primeras ocho semanas, puede reemplazarlo por el mismo. Primero, verifique que no haya fugas en el globo, llenándolo con agua. Si hay una fuga, use el botón G de respaldo. Si no hay fuga, desinfle el globo. A continuación, coloque gel lubricante en el extremo del botón G. Esto hará que se deslice fácilmente dentro del estoma. Luego, llene su jeringa con la cantidad correcta de agua. Con el globo desinflado, presione suavemente para guiar el botón G hacia abajo en el estoma. El botón G con globo debería deslizarse hacia adentro con facilidad. Si no se desliza fácilmente, está bien girar suavemente el botón como un tornillo. No lo fuerce. Presione el botón G completamente hacia abajo hasta que la parte superior del botón G quede plana sobre la piel. Una vez que el botón G está adentro, puede inflar el globo con agua fresca. Para hacer esto, mantenga presionando el botón G en su lugar y conecte la jeringa al puerto del globo. Empuje lentamente el agua dentro del globo. Esto inflará el globo y mantendrá el botón G en su lugar. Si no puede volver a colocar el botón G fácilmente, cubra el sitio con una gasa o una toallita y comuníquese con la clínica de cirugía pediátrica. Si es fuera del horario de atención o durante el fin de semana, vaya al departamento de emergencias de inmediato. Recuerde, el estoma comenzará a cerrarse en dos horas. Así que busque ayuda rápidamente. No revise el globo hasta que el botón G haya estado en su lugar durante al menos ocho semanas. Si han pasado menos de ocho semanas y tiene preocupaciones, comuníquese con la clínica pediátrica de cirugía. Después de ocho semanas, es importante revisar el globo una vez al mes. También debe revisar el globo si ve más fugas o si el botón G parece flojo. Para revisar el globo, necesitará un vaso de agua del grifo, un vaso vacío y una jeringa. Estos son los pasos para revisar el globo. Conecte la jeringa al puerto del globo. Jale suavemente del embolo. El agua del globo fluirá hacia la jeringa. Para llenar el globo, tire el agua vieja del globo. Llene la jeringa con la cantidad correcta de agua. Empuje lentamente el agua hacia el interior del globo. Es importante nunca llenar el globo con más agua de lo ordenado. Si tiene preocupaciones sobre el globo, comuníquese con la clínica de cirugía pediátrica. Los medicamentos y la fórmula pueden obstruir o tapar un botón G. Enjuagar el botón G después de los medicamentos y la fórmula ayuda a prevenir un botón G tapado. Si el botón G está tapado, comuníquese con cirugía pediátrica para obtener instrucciones. Es posible que debamos reemplazar el botón G de su hijo. Todos los botones G pueden tener fuga en algún momento. Es posible que vea más fugas cuando su hijo está jugando, esforzándose, llorando o sentado durante largos periodos de tiempo. Una fuga que sea suficiente para empapar la ropa de su hijo no es normal. Debe hablar con su proveedor. Si cree que hay un problema con el botón G de su hijo, tenga esta información cuando llame. ¿Cómo se ve y se siente la piel? ¿Su hijo se queja de cómo se siente su botón G? Busque si hay enrojecimiento sólido o con manchas, sangrado, formación de costras, tejido de granulación, hinchazón o si el área se siente caliente al tacto. Busque drenaje del sitio. Háganos saber cómo se ve. Transparente, acuoso, cuajado con fórmula, mal oliente, de color verde o amarillo. Si hay una erupción alrededor del sitio. ¿Tiene manchas, ampollas, grietas, protuberancias o se ve como granitos? La fuga de líquidos del estómago, la presión sobre la piel del botón G, la humedad, el drenaje del tejido de granulación, la infección o una erupción por calor pueden causar irritación. Algunas veces, una protuberancia de tejido rojo crece fuera del estómago y alrededor de los lados del botón G. A esto le llamamos tejido de granulación. El tejido se ve rojo y esponjoso. Puede parecer una ampolla. Puede estar húmedo, supurar y sangrar fácilmente. El tejido de granulación no es dañino, pero puede resultar incómodo. La humedad, un botón G moviéndose hacia arriba y hacia abajo o un botón G que no le queda correctamente, pueden hacer que el tejido de granulación crezca. Si nota tejido de granulación, mantenga el sitio limpio y seco. Trate de evitar que el botón G se mueva. Algunas veces, el tejido de granulación se seca y desaparece en un par de días. Si no desaparece, llame a la clínica de cirugía pediátrica. Si no desaparece, llame a la clínica de cirugía pediátrica. Si no desaparece, llame a la clínica de cirugía pediátrica. Si no desaparece, vuelve a la clínica de cirugía pediátrica.